¿Qué es el conflicto en Ucrania? Una serie de sanciones que fueron aplicadas a Rusia con motivo de, primero, la anexión de la provincia de Crimea y, posteriormente, el conflicto que aún permanece vigente en la región de Donbass, o sea, el este de Ucrania. La región de Donbass tiene dos provincias, Donetsk y Lugansk, donde existe un separatismo prorruso que ha establecido después del Maidán del año pasado, de los comienzos del año 2014, estableció un gobierno separado del gobierno ucraniano de Kiev, el gobierno principal central. Las sanciones que han aplicado la Unión Europea fueron a través de los meses de marzo, que fue la elección de Crimea, hasta septiembre o julio, con motivo de la caída del avión de Madrid-San Airlines. Y, por su lado, Rusia aplicó represalias a partir del mes de agosto del año pasado, impidiendo, prohibiendo el ingreso de productos agroalimenticios provenientes de la Unión Europea, Noruega, Estados Unidos, Canadá y Australia. Además, este año ha impedido el ingreso de 89 personalidades europeas a Rusia. Las sanciones son muy amplias. Desde el punto de vista diplomático, hubo la cancelación de dos encuentros importantes. Uno, el G8, que iba a hacerse en Sochi, se convirtió en G7, la primera cumbre, en Luzelas. El G20 también ha habido problemas allí. Y en la negociación de los convenios que estaban llevando adelante la Unión Europea y Rusia. El principal convenio era una renovación del acuerdo de asociación y cooperación, que se firmó en el año 97 y terminó su negociación en el 2007. Y han querido renovarlo o establecer un nuevo convenio de asociación. El tema más importante a través de estos últimos años en cuanto a la negociación ha sido el tema de las visas. Hay una fuerte presión rusa para procurar que sus habitantes puedan tener un acceso libre al resto del vuelo. En los temas económicos ha habido también impedimentos para la venta de los bonos rusos, ha habido eliminación o restricción paralizado de 150 personalidades rusas, 37 entidades. Se les impide a varias empresas rusas actuar financieramente en Europa. Tenemos también la prohibición de importar productos de Crimea a la Unión Europea, de hacer viajes del Unismo a Crimea, y en fin. Otras actividades económicas, por ejemplo, la venta de tecnología para exploraciones petroleras submarinas, la venta de armamentos, elementos rurales para uso civil y militar. Todo eso ha establecido un conglomerado de sanciones cruzadas que han sido prorrogadas por el Consejo Europeo para el año próximo, enero, marzo, julio del año que viene, teniendo en cuenta algo muy trascendente que fue la labor desarrollada por dos países, Alemania y Francia, en una reunión que tuvo lugar en Minsk, el capital de Bielorrusia, en febrero de este año. En ese acuerdo, denominado Minsk II, que hubo otro anterior del año pasado, se establecieron bases para, poco a poco, ir restableciendo la autoridad de los funcionarios centrales que presiden por el presidente ucraniano, sobre la región este, la región del Dombás. Estos acuerdos establecieron también la limitación de armamentos, retiros de las principales armas que tenían los dos grupos, tanto el gobierno como los separatistas, y una zona desmilitarizada, que va a ser, o está siendo vigilada por observadores de la OSCE, el programa mundial dedicado a la seguridad en Europa, donde tienen, membresía todos los países europeos y también Estados Unidos, y se supone que a fines de este año, este acuerdo tenía que terminar, ponerse en vigencia con el mantenimiento de las fronteras entre Uruguay y Rusia en manos del gobierno central. Ustedes habrán visto a través de los periódicos, la fuerte presencia de asistencia rusa a los separatistas, a través del año pasado, desde el inicio, en marzo, abril, el año pasado, de la separación de la región del Dombás, presencia a través de asistencia, no solo en víveres o en medicamentos, sino también financiera y en forma velada armamentista. La situación que tiene en este momento la Unión Europea es compleja, por cuanto todos conocemos, son 28 países miembros, algunos muy relacionados a través de la historia reciente con Rusia, el principal, obviamente, es Alemania, que tiene una relación de trabajo de inversiones enorme en Rusia, y que eso llevó a que junto con Francia fueron los que impulsaron a los acuerdos el año pasado, como dije de Minsk, y de este año también, uniendo a las autoridades, tanto al presidente Putin como al presidente Petroshenko, y bajo el manto de la organización de seguridad en Europa. Hay países que tienen una actitud sumamente dura frente a lo que está pasando en Ucrania, que es el caso de los tres países bálticos, Polonia, países que han estado a través de su historia muy involucrados o pertenecientes a Rusia, también Gran Bretaña, países más moderados, hemos mencionado a dos, que han sido los líderes en la negociación, pero también para países de Italia, España, Eslovaquia, Austria, y tenemos a dos países, Grecia y Hungría, que están muy en contra de las sanciones que se han aplicado a Rusia. Sin embargo, no han vetado en el Consejo Europeo la aplicación de las sanciones. En consecuencia, estamos llegando ya a fines de este corriente año 2015 en una situación bastante pacífica, podríamos entre comillas decir, en la zona de Donbass. Ha habido elecciones en Ucrania locales, hay que hacer elecciones locales también en este espacio separatista. Y el acuerdo de Minsk II determinó que la voluntad independentista de esta región de Ucrania quedó de lado para que Donbass siga dentro del país de Ucrania. Aunque todos sabemos que es un país muy escindido en dos partes, esto lo ha sido a través de los últimos años, muy claramente desde su independencia, la región occidental frente a la región oriental y subprime de Yolanda. Más próxima a Rusia y esta región, ya sabemos que es el caso de Crimea, la anexión del año pasado a través de un referéndum, en marzo, su incorporación como Nueva República a la Federación de Rusia a través del alegato de intervención humanitaria utilizado por Rusia tanto en el año 2008 respecto a Georgia sobre las dos regiones de Ocrania del Sur y Al-Hasia como ahora respecto a la península de Crimea. Esto lleva a pensar si es conveniente o no una negociación destinada también a incorporar el tema de Crimea junto con el tema de la región de Ucrania Oriental. Hace poco se ha publicado en Madrid un muy buen trabajo de la Fundación Alternativas titulado Una Rusia Más Europea para una Europa Más Segura. Este trabajo postula tener en cuenta que Rusia es una gran potencia europea que no pueden los países de la Unión Europea olvidarse de la existencia de Rusia. Estamos de acuerdo, ya no hay más una superpotencia, ya lo demás los autoridades gubernanistas lo han dicho bien claro. Sin embargo, es un país que por su capacidad tanto económica como militar acuérdense todo que es una potencia europea tiene mucho que decir y eso eso lo ha aprovechado enormemente el presidente Putin en estos últimos años. no solo en el caso de Ucrania aprovechándose de los errores cometidos por los ucranianos y las autoridades que no previeron una posible anexión de Crimea por parte de Rusia y que en consecuencia han quedado fuera de foco. La OTAN ha continuado poniendo presión. Ha habido maniobras militares en estos días en octubre en tres países de España, Italia y Portugal con militares de 30 países. Ha habido maniobras militares en el Ártico, maniobras militares de OTAN con Ucrania en el Mar Negro. O sea, la presión de OTAN sigue siendo muy fuerte. Sin embargo, el presidente mismo de Ucrania, Polo Senko, mencionó o dijo que hasta dentro de 6 o 7 años no se puede pensar en que Ucrania pueda llegar a tener un referéndum respecto a su ingreso tanto a la Unión Europea como a la OTAN. El tema de OTAN es el principal jugo diría yo en la relación respecto a Rusia. Rusia ya lo hemos visto, vive siempre en toda su historia pendiente de las invasiones extranjeras. El solo hecho que los países bálticos que eran parte de la Unión Soviética, hoy esta es la OTAN, que Bolonia, que Alemania, que los checos, provoca enormes, enormes calofríos en las autoridades russas y esto lleva a actitudes duras frente al resto del mundo. Es posible que estas sanciones no tengan una situación muy prolongada. los países occidentales de la Unión Europea están sufriendo mucho, por ejemplo, el caso de Polonia y de España en la venta de sus productos agrícolas, el caso de Alemania y de Italia con sus numerosísimas empresas que trabajan en el mercado ruso. por el lado ruso el problema de que su aparato militar en gran medida utiliza equipos partes que vienen de Ucrania y el hecho de que sus empresas poco a poco sufren el problema financiero que no tienen acceso al crédito. La empresa petrolera acá Lucoil, Cosnef, Gazprom en sus proyectos con empresas occidentales han tenido que dejarlos de lado. Así que hay un cúmulo de dificultades de ambas partes que hacen pensar que los dirigentes deberían antes del fin de año o comienzo del año próximo tratar de llegar a un acuerdo adecuado que permita que la región oriental de Ucrania pueda tener un carácter autónomo frente al gobierno central de Kiev pero hay una cierta federalización que satisfaga también a Rusia. Hemos escuchado que Putin tiene hoy una popularidad entre 80 y 90% y la revista Forbes que ustedes habrán leído en el periódico lo pone como el hombre más poderoso hoy del mundo. Por lo tanto es importante que las autoridades de la Unión Europea tengan muy en cuenta que con Rusia hay que colaborar y no volver a la contención de la guerra finita. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos